Tranquilizantes, me tomé una antes de venir ¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hermanos Lo prometido es deuda, con el dolor de mi corazón Bueno, no tanto, así sinceramente, pero sí, con los nervios y con las pulsaciones al 90% de mi vida Estamos a punto hermanos de cumplir algo que yo les había comentado a ustedes Que si les hubiera gustado, bueno, si les gustaría que me suba las ruedas con Kami Aprovechando de que yo nunca me subí a las ruedas, por lo menos aquí del Cibarland Vamos a mostrarles también cómo está el Cibarland Porque nos hemos percatado de que ya ni siquiera tienen el rótulo grande que dice Cibarland Incluso hay menos ruedas a las que habían antes Pero ya, conforme vamos empezando el video, le vamos a ir contando un poquito de qué onda con todo esto Sinceramente, como les digo yo, yo creo que la única vez que me he subido a las ruedas Fue cuando fuimos al metro centro Pero le hablo de qué, una o dos ruedas para niños Pero hoy, lo que van a ver este video Y lo que han visto probablemente en el avance del inicio del video Va a ser un día que probablemente me arrepienta toda mi vida O con suerte para el día de mañana ya esté más tranquilo diciendo Bueno, al fin me pude subir a las ruedas, me quité ese miedo Así que hermanos, ya démosle un solo ya Pero hermanos, como les digo, obviamente no estoy solo Estoy aquí con la señorita Kami Que es prácticamente la culpable La señorita Kami fue la que me dio la idea Y a la que a las finales me ha terminado de convencer de venir acá a las ruedas Porque muchos de ustedes estarán pensando como que No hombre, acá te está obligando a la Kami a subirse a las ruedas Ella a mí me está obligando más bien Así que tú vas a ser la culpable Kami De que la gente por primera vez vea aquí en el canal Subiéndome a ruedas que no me he subido nunca en la vida Hoy es el día que vas a superar tus miedos a las ruedas Es que mire, justo acá detrás tenemos la gran montaña rusa Y yo ya vine mentalizado a que A que fuera, nos vamos a subir a las montañas rusas a las finales Como les comenté, hay muchas que ya no están Incluso es probable que dejemos como una segunda parte Subirnos al Tagadá solamente Dedicarle un video entero Solamente a subirnos al Tagadá Lo que yo tengo fe y lo que tengo esperanza Es que el día de hoy que me vaya a echar a la cama Que ya esté a punto de dormir Voy a pensar como que Joder, al fin en el canal tengo un video de subiéndome a ruedas Y todo, gracias a la señorita Camila He venido preparado, no le voy a mentir He venido súper, súper, súper preparado Vamos a ver Yo siento que sí nos vamos a subir a todos probablemente Pero vamos a ver Vamos a ver Hermano, miren esta rueda La que yo cuando hice el video Que vinimos aquí a Cibarland por primera vez Yo la vi y dije No hay manera de que me suba a esta cosa No puedo creer hermanos Que estoy en el punto en que estoy considerando subirme Se llama vértigo, ¿verdad? Tú ya te subí una vez Nunca Sí, una vez me subí Pero es que estando aquí abajo Se ve feo Pero ya estando arriba Normal Normalito Me das tu palabra Camila 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 Pero es que yo no entiendo entonces ¿Por qué la gente grita? Porque vaya Supuestamente Como me dice Camila Es como que si fuese un Un columpio gigante, ¿verdad? Pero ¿Por qué grita la gente? Siempre te va a dar como maripositas Pero sentís chivo Se ve chévere Hermanos Tendría que explicarle Yo a ustedes El motivo por el cual Tengo tanto pánico Y tanto pavor Incluso he comprado algo Que ya les voy a mostrar ahorita Para hacerlo súper, súper, súper Resumido Yo cuando tenía como que Mis ocho años de edad La primera vez que me subí una rueda Me subí a esta cosa Al aro de fuego Ese que va así Que se queda de cabeza Como diez segundos Y luego cae de nuevo Yo me subí a esa rueda hermanos Y quedé curado de por vida Me subí con unos tíos Bien me acuerdo Pero fue como que la primera vez Y en mi cerebro Se quedó esa idea de que ¿Para qué? O sea No le veo la necesidad De alguna manera Pero yo sé Vaya En este caso Que a Camila le gusta bastante Quiero compartir esta experiencia Con Cami Y qué mejor manera De compartírselas a ustedes Incluso este coso hermanos Que créanme Que yo en ninguna manera De mi vida Yo incluso simplemente Verlo ahorita O incluso verlo en video Se me escarapela la piel Y digo como que Cómo es posible Que una persona Pueda recobrar Y pueda tener Toda la valentía De subirse a uno de estos Vamos a comprar ya Las entradas Los tiquetes Para la montaña rusa Para el barquito Que están viendo por allá Es que claro Yo veo que no viene gente Ya hay que hacer algo Mira Si hay una parte Donde si vemos Que hay bastante gente ¿Por qué no vamos a subir Solo los dos? Le voy a contar Mi fobia A mí me da miedo Que alguien se marea Allá adentro Y que vaya a ser Del estrés O sea que vaya Ajá Que vaya A vomitar Hay que decir las cosas Como son Aunque acá a mí no le gusta Que mencionemos esa palabra Porque es de las fobias Que ella tiene Ajá No sé Entonces me da miedo Yo he visto varios videos Que han subido Que hay gente que dice Quiero Ajá Entonces me da miedo Que a alguien le vaya a pasar Y si me llega a caer a mí Una Me sacan Pero en ambulancia Uno de los principales Mío es Camila Así como el mío Son la altura Y la velocidad Y todo junto Combinado Como son estas ruedas De Camila En este caso Son las cosas Que lo marean Así que obviamente Vamos a hacer el intento De subirnos algo Que también a alguien le guste Hay que ser hermanos Confianzúos Hay que tener la confianza Porque así como yo voy a sufrir También quiero que ella se prepara a usted Por favor hermano Así que Hoy sí A comprar Los tickets Hermanos primero Dos tiquetes comprados Bueno cada uno Vale tres dólares Estoy seguro que ustedes ya saben Vea Que está súper vacío A comparaciones de De Sí O sea Comparado Ya acabó Las fiestas Las vacaciones Ajá Viene la gente Que sabe que Que está aquí todavía Ajá Que está aquí Porque si no me equivoco Creo que hasta el 4 de septiembre Verdad Es que está todavía En las ruedas acá Pero sí Se nota mucha 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 Diferencia A comparación de cuando Estaba todavía Las fiestas agostinas O cuando vinimos Cuando inauguraron Estaba repleto hermanos Repleto Está mucho 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 Muy vacío Así que de alguna manera Yo siento que Incluso mejor Porque no vamos a tener Tanto esa preocupación De De que nos vayamos a golpear Con alguien Sobre todo cuando subamos Al Tagadá Y como le digo Es probable que hagamos Un segundo video Para el Tagadá Para subirnos un par de veces Por lo menos Yo siento que va a estar chivo Así que no sé si es que ¿Quieres subir ya? Ya me quiero subir Víctor a este se quiere subir Es que este es como para mí pues O sea, sí No, a este No sea miedoso Le voy a contar un secreto Víctor se trajo unas pastillas tranquilizantes Hermanos Para que vean Que yo no estoy mintiendo Miren lo que me he comprado O sea, literalmente Yo no estoy bromeando con ustedes Son pastillas tranquilizantes Me tomé una antes de venir Porque créanme que he estado Todo el santo día Ya sabía de que hoy Tocaba venir acá a las ruedas Yo ya estaba con el corazón Diciendo como el que cuela Hoy me toca subir las ruedas Lo primero que se me ocurrió Fue comerme estas pastillas Que están viendo aquí Hay mucha gente Que estoy seguro De que ve las ruedas Y dice como que Bueno, lo normal, ¿verdad? Como que cualquiera se sube No pasa nada Pero es que a mí Sí es como una especie de trauma O sea, no es como que Yo les digo bromeando A mí me encantaría Subirme las ruedas Todas las veces que haya Pero es que a mí Hermanos Me da un patatuz en el corazón Pero bueno, vamos a subir Un adelantito Porque Y ahora Esta es nuestra seguridad ¿Verdad? Cuando lo tienen que poner ellos Uy, Dios mío No, ya me siento yo Como que La gran pesadez Que te da aquí en la barriga Uff Quedamos encerrados Hoy sí No Ay, 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 ay Hermano Me disculparán Pero voy a gritar Voy a gritar Voy a gritar, hermano Ya lo sentía Ay, ay, ay Camila 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 No seas miedo Vas a poner nerviosa Camila ¿Por qué hacemos estas cosas? Camila Ay, hermano Yo se voy a gritar Me disculparán Me disculparé Ay, ay, ay Ay, ay No puedo, Mila No puedo Camila ¿Por qué? Camila Ay, mi santo Ay, 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 ay No voy a poder No voy a poder Es esta cosa Ay, ay Yo estoy Ya está parando Ay, 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 ay Me está dando un patatucho Ay, ay, ay ¿Y cómo se supone que vamos a subir a la montaña? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay Hombre, Camila Ya estuvo Qué necesidad Ah Mira No puedo Ni cerrar los labios Ah Ay Ya paró Qué necesidad Qué necesidad Yo creo Que ya estuvo Ya quedó El video Para la casa para la casa no va. Camila, quedaste mechudita. ¡Ay, no! ¡Casi te desmayas! Hermanos, me tiemblan las patas. Estoy seguro que en el video van a ver muchas, muchas, muchas personas que les divierten estas cosas. Yo no me acordaba cómo era, o sea, desde antes de pandemia, que cerraron, a veces no me había subido a las ruedas. No me acordaba, pero sí sentí bien feo en la cabeza. Hermanos, algo que sí tengo que decirles es de que me lo esperaba peor. Esa sensación como que en cualquier momento tu corazón deja de latir y adiós Víctor y adiós Carti. Se mantuvo solo un instante, pero cuando ya era constante, el mismo miedo, como que ya entré en un estado de, bueno, si me muero aquí, me tengo que morir y ya estuvo. Mira, Cami, tú que te subes a las ruedas, ahorita que está lloviendo, porque sí, ya está lloviendo. Y miren, incluso ya compramos los tiquetes para este, que es la montaña rusa, sin pensarlo. O sea, sinceramente lo he comprado, pero sin mirar atrás. Y ahorita que está lloviendo, no corremos el riesgo de que se suelte, qué sé yo. Bueno, ahorita de hecho está subiendo. Vamos, aprovechemos. Está subiendo. Porque ahorita hay gente que está subiendo. Ah, sí, cierto, ya la vi. Bueno, tenemos que darle, hermanos, sin pensarlo. Si me pongo a pensar, no lo voy a hacer nunca en mi vida. Y este probablemente es el peor, digo yo, al que más miedo le tengo. Mira, incluso ya se subieron unos ya. Ya se subieron unos. Voy a grabarlo ahorita para ver qué es lo que me voy a enfrentar, hermanos. Ay, Jesús Santo. Vamos, no te arrepientas en este punto, que no te arrepientas en este punto. No, hombre, aquí en el medio, digo yo, en el segundo. Ay, no. Ay, no. No. Esto está. ¿Aquí lo haces? No, allá lo haces. Ay, no. Mira qué estamos haciendo. ¿Por qué? No, él. ¿Por qué? Ya estoy. ¿Por qué? No, él. ¿Por qué? Hay gente que los guantes a novedades nos tienen, ustedes tratan de asertarme. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué al ser humano le gusta esto? Yo te digo que sí, ¿por qué? que ya está bien, estoy oiviendo uy no voy a gritar ay no 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 voy a llorar ya tengo tanta confianza con Camila que yo le puedo decir a ella que me voy a poner a llorar ahorita mismo hermano me disculparán si estoy con los ojos cerrados todo el trayecto pero no puedo hermanos me voy a encomendar a nuestro señor Jesucristo que sea lo que Dios decía ahí viene la bajada también yo también cerro la bajada ya ah 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 No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Lo que acabo de vivir es real, hermano. Hermano, no sentes. Yo sentí literal que me morí en 10 segundos y luego reviví. ¡Qué feo! No me acordaba. Yo pensé que era como un gusanito. ¡Qué feo, hermano! Yo siento que... Cerré los ojos, abrí. Ya estamos terminando. Pero es que no lo asimilé nunca. Camila, ¿por qué hacemos estas cosas? Por hacernos lo que podemos. ¡Ay, hombre! ¡Jueve, fui! Necesitamos una Coca-Cola. ¡Para la presión! Es que yo siento... Es que la gente ha visto en el video que un rato que yo me fui. Yo siento que me fui. Siento como con calambre los cachetes así. Es que está rojita e incluso ha gritado bastante. Hermanos, no sé cómo pasó. Solo siento... Es que la gente lo habrá visto. Yo solo siento que cuando vio la primera bajada... Como que quedé en shock. Y creo que ni grité. No sé. ¡Huela! Hay que buscar una coquillita. Un churrito o algo porque esto así me... Me desmoronó entero. Hermanos, como lo tengo todo grabado aquí en el teléfono. Sinceramente una gran hazaña. Haberlo grabado con el teléfono. Si me pudo haber caído o algo. Pero vamos a reaccionar en vivo. A esta parte que estamos justamente viendo. Que es cuando empezamos. Ustedes lo van a ver también aquí. Y la voy a poner, ¿ok? ¡No! Es que la cara mía... Es como que... ¡Muémela atrás! ¡Muémela! ¡Qué extremo! ¡Mira yo bien me... Con los pelos en el aire. ¡Qué raso! ¡Me duele la cabeza! Es que es como que me fui. ¡Mira, me fui! ¡Me fui! ¡Qué loco! Me duele todo. A mí me duele aquí atrás en la nuca. Yo siento que he hecho tanta presión así. Ajá. O sea, se me entumeció que el cerebro lo conoce. Vamos a meternos por aquí. Para bajar un poquito la... La presión. ¿Está bueno el churro? Sí, un poquito de azúcar. Gracias. Gracias, Ángel. Ay, ay, ay. Vamos a buscar dónde comerlo, Cami. Hay que buscar también una coquita. Vamos. Hay que buscar. Hermanos, está en riesgo que podamos seguir subiéndonos porque un operario nos dijo de que es probable de que si sigue lloviendo las ruedas van a tener o que darle una pequeña pausa hasta que deje de llover. Si es que deja de llover o si no, ya tocaría regresar otro día. Sinceramente, ahorita estando con la energía así al 100, ya hemos tomado una coquita. Ya nos hemos relajado un poquito porque sinceramente sí estábamos como que juela. ¿Qué acabamos de hacer? Sinceramente para mí es algo nuevo, hermanos. Lo cual me encanta compartírselo a ustedes. Pero ya yo siento que se escapa de nuestras manos porque sí está lloviendo bastante fuerte. La idea también era grabar el tagada. Así que probablemente ustedes el video lo van a tener siempre, hermanos. No se preocupen de eso. Solo que nosotros a lo mejor sí vamos a tener que regresar otro día. Quizás mañana, quizás pasado mañana. Yo siento que las caras que yo puse, que puso la Kami también en la montaña rusa, yo siento que sí fueron como épicas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Miren, hermanos, como les digo, aquí fue donde compramos la entrada para subir al barco y para subir a la montaña rusa. Y miren, ya la cerraron. Así que probablemente sí nos tengamos que ir. Hermano, ya toda la gente se está yendo. No para de llover. Sin mentirles, habrá pasado unos 20 minutos de la última parte en donde estábamos adentro, pero es que ya vimos que todos se están yendo, ¿verdad? Muchudito, Camilito. Pero hasta, a pesar de que la experiencia sea corta, mira, hermanos, les prometemos no solo la parte 2, sino que la próxima vez que vengamos a grabar el tagada vamos a terminar a subirnos a las demás ruedas. Yo digo porque a mí no me gustaría dejar este video a medias teniendo ese video de la montaña rusa que siento que tranquilamente para un video solo se podría prestar. Es más, ¿cómo les explico? Como que antes de venir a las ruedas, ¿verdad? Hasta el segundo cero, en que no te apunta a sentarte en las ruedas es cuando te entra ese gran miedo de juela, ¿qué estoy haciendo? Pero yo, por lo menos con la montaña rusa, sentí que ya estando arriba me resigné. Dije como que bueno, si es que acá será mi último momento de vida, pues acá me quedo. Acá me quedo. Les recomiendo que no coman antes de ir a las ruedas porque gracias a Dios que se puse a ir, porque a mí me entra un gran dolor de estómago, de la cabeza ando súper mareada ahorita, y a veces una sombría porque miren cómo ando de chirizo el pelo. En lugar de quitarle el hambre, la gran vuelta que vamos a dar en esas ruedas, más hambre, quise venir a comer. Hermanos, para que vean que no estamos mintiendo, hasta incluso ahorita, ¿ha pasado cuánto? ¿De aquí hace cuánto nos fuimos? Como hora y media. Hora y media, o sea, ya nos fuimos hace una hora y media, y miren cómo siguió, bien, hermanos, para que no piensen que nos escapamos de las ruedas, literalmente, nos botó la lluvia, prácticamente. No fue excusa, de verdad. Sí, mira, está. La Kami bien abrigadita. Es que el frío. Bueno, hermanos, miren, se nos enfermó un poquito la Kami. Fue derrotada. Está derrotada la montaña rusa. Derrotó a la Kami. No le voy a mentir que a mí no me afectó, porque sí, o sea, en el momento sí fue un poquito complicado. Ustedes ya vieron la parte, o sea, no voy a hablarles como si no se les hubiera enseñado, porque ya ustedes han visto las reacciones y las caras mías, que estoy más que seguro, que van a ser memes incluso, así que si hacen algún meme de cara mía o de la cara de Kami. Ay, no, la mía no, por favor. Nos etiquetan en Instagram o nos etiquetan a mí en Instagram. Vaya, ahorita ya vamos de regreso, hermanos, ya allá para la casita. Solamente ya con la promesa con ustedes, así como les prometimos que íbamos a venir a subirnos, en este caso a la montaña rusa y a las ruedas que pudimos, vamos a también cumplir la promesa de que no vamos a dejar de que este video termine aquí, sino una próxima vez ya un poquito mejor organizado, sobre todo de tarde. Vamos a venir a probar las ruedas que todavía no nos faltaron ahora y sobre todo el video del Tagadá. Yo siento que a ustedes les gustaría bastante ver sobre todo la experiencia nuestra en el Tagadá, ya que yo en lo personal no me subí desde el año pasado. Así que de esta manera, hermanos, terminamos el video de una manera un poquito rarita, pero lo importante es que estoy seguro de que ustedes se han reído, han disfrutado sobre todo con las caras que hemos puesto. Así que nada, hermanos, de verdad, muchas gracias por haber visto este video. Esperen con ansias la segunda parte de la continuación de las ruedas y el video por separado que vamos a hacer respecto al Tagadá. No tengo en mente hacer bien chévere, así con todo y tomas de gron, así que muchas gracias por haber visto una aventura más nuestra. Ya saben que se pueden suscribir al canal, comentar, compartirnos, que verían como no tienen ni idea. Estamos poquísimos, poquísimos, poquísimos allá casito, casito de llegar a los 200.000 y ya saben, me harían muy feliz a mí también y por ende mi felicidad también es la de Cam. Así que ahí estamos, hermanitos. Un beso para todos ustedes. Recuerden que mi nombre es Carty y nos vemos en un próximo video. Chau.